Hola, mi nombre es Amy. ¡Mucho gusto! ¡La mariposa! La mariposa es un insecto. La mariposa tiene dos antenas. La mariposa tiene cuatro alas. La mariposa tiene seis patas. La mariposa come nectar. La mariposa es huevo. La mariposa es larva. La mariposa es pupa. ¡Pupa! ¡Mariposa! Adiós y gracias and thank you to the Vallejo Center.